En Scrabble queremos rescatar las palabras dañadas de las ciudades. Y tú, nos puedes ayudar. Es muy fácil. Encuentra un letrero dañado. Hazle una foto y súbela a tu Instagram con los hashtag rescatapalabras y Scrabble. Entre todas las fotos subidas, si la tuya es la que más likes tiene, ganarás automáticamente un juego de Scrabble. Entregaremos uno cada semana. Y lo mejor de todo, el dueño del local también recibirá una ficha de Scrabble para que complete su palabra. Porque las palabras son bellas. Para descubrir más, entra en rescatapalabras.com ¡Gracias!